Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella rica hacia mí yo pensé Que me amaba, más lo que así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son más felices Más no pienso así Listo de esperar Se lo piste Pata las palmas arriba Arriba, arriba, arriba las palmas arriba Que viva, que viva En la localización Suya En la localización En las localización ¡Ey, paà, ¡Ey, paá! ¡Ey, paa, ¡Ey, paa! Un sueño fue encontrar un cariño Alguien querer hasta morir Salremos juntos los dos de la mano Que todo el mundo nos vea feliz La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son más felices Mas no pienso así No me puedes quedar Solo estás en tu alma más arriba Cumbia, 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 cumbia carisma ¡Oh! ¡Qué lindo recuerdo! ¡1994! ¡Besos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Besos! ¡Qué bonito! ¡Besos! 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 ¡Espas! ¡Besos! Con tus ojos negros de amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisos, solo no puedo olvidar Con tus ojos negros de amor, mi vida yo te puedo dar Con los pensamientos de gran amor, mi vida yo te puedo dar Tengo mirada y tu sonrisa, no, no, no puedo olvidar Tengo mirada y tu sonrisa, no, no, no puedo olvidar Y vuelva, y vuelva, y vuelva, vuelva Eso, eso, eso En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré Jesús, tus ojos como el carbón, me han robado el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré Jesús, tus ojos como el carbón, me han robado el corazón Eso Esto es carisma, carajo Rimpá, 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 rimpá Eso, 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 eso Arriba la palma Cumbia, 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 cumbia carisma El pasito Y la palma, y la palma, y la palma Arriba, 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 arriba Arriba, 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 Jesús Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma A ver, donde está, a ver De la zona Arasaya Eso sea Y sus lindas chulitas tóxicas Oh, 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 oh Bandonas de Achacachi Ahí están Eso Qué bonito Qué bonito Queremos mandar saludos a los pasantes 2024 Al señor Pablo Loza Ahí está mi comadito Pablo Que levante la mano Eso sí La comadre Delia Mi comadita Delia Eso sí Y vuela Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, vuela, vuela Y vuela, y vuela, 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 Yo te engañé, también te vestí, me volví de ti Nunca pensé a escondidas, salíos como otros Qué casualidad, fue bien, me dañabas a mí Es que en realidad, también yo, me volví de ti Yo te engañé, también te vestí, me volví de ti Nunca pensé a escondidas, salíos como otros Qué casualidad, también tú, me dañabas a mí Es que en realidad, también yo Venga las palmas arriba Arriba, arriba, arriba las palmas arriba Qué viva, qué viva Arriba, arriba, arriba Arriba las palmas Yo te engañé, también te vestí, me volví de ti Nunca pensé a escondidas, salíos como otros Qué casualidad, también tú, me dañabas a mí Es que en realidad, también yo, me volví de ti Yo te engañé, también te vestí, me volví de ti Nunca pensé a escondidas, salíos como otros Qué casualidad, también tú, me dañabas a mí Es que en realidad, también yo ¿Qué casualidad, también tú, me dañabas a mí Es que en realidad, también yo, me volví de ti Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad, una triste y simple El regal que con carisma es fluido Eso Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, carisma Tú, eres la violenta que me robó El corazón que yo guardaba Cumbia, cumbia, carisma Para amarte a ti Tú, por qué razón Sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida Pero borré de ti Toda la palabra, la palabra Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Q'estima ¡Aha! Yo fired Muy pa' Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Besó Tú ¿Por qué razón Sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida Pero borré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar siempre cuidado Trátalo bien, si lo has robado, dígalo, quédelo, bésalo Mi corazón es delicado, otra vez, conestimado Trátalo bien, si lo has robado, quédalo, quédelo, bésalo Dígalo así Mi amor Cumbia, cumbia, cumbia Mi corazón es delicado, tiene que estar siempre cuidado Trátalo bien, si lo has robado, quédalo, 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 bésalo Mi corazón es delicado, tiene que estar siempre cuidado Trátalo bien, si lo has robado, quédalo, 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 quédalo Y la palma, la palma, la palma es arriba Arriba, la palma es arriba Arriba, arriba Eso No hay más Y no habrá No más A ver Las únicas tóxicas, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están las tóxicas? A ver Conscientemente de achacachi que levanten la mano Eso, salud, salud A ver, ¿dónde están los lindos chiquillos? A ver, ¿dónde están los lindos chiquillos? Ahí están, ahí están, caramba, ese músculo, da envidia Eso, caramba Para los amigos de Provencia, Loaiza Los amigos de Provencia, Loaiza, que levanten la mano A ver, que levanten la manito, social ¿Qué ha pasado, compadres, con la cerveza? Con la cerveza Ahí están Dicen que las tóxicas les habían prohibido Ahí está su traguito, su cervecita Rony Dime, maestro Esta canción Ese tema Eres mi vida Eres mi vida Eres el aire que respiro Carisma Eso Eso Carisma Eres mi vida Esto es la paz No hay más No hay más No hay más No hay más ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Quiero ser tus temas y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti y viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que me alumbra de oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Cumbia Cumbia, 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 cumbia carisma El vasito Y mueva, mueva, mueva Y mueva, mueva, mueva Quiero ser tu alma y tu corazón para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti y viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que me alumbra de oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Cumbia, 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 cumbia carisma Hey mam, te juro que quiero estar hoy Y fale, cumbia, cumbia carisma Y vuelvo, mueva, 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 mãva, mueva Yo eres tu alma y tu corazón que me alumbra de oscuridad Y tu corazón que me alumbra de oscuridad Cumbia, 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 cumbia Cumbia clarísima El Pasito Y mueva, y mueva, y mueva, mueva Cumbia, loza Y la palma, y la palma, y las palmas arriba, arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Y la palma, y la palma, arriba, abajo Espa, que bonito tan arampa Eso sí, quiero mandar saludos a mi compadrito Ediel Cruz Esa sí Ahí está, el contrabandista Espa ¿Dónde están los contrabandistas? A ver, que levante la manito, eso sí Eso sí, que levante la mano Ahí está mi compadrito Ediel Cruz Esa sí Qué bonito, ahí está su cervecita Ay, ay, ay Ahí está su querida esposa también La gente de Oruro ¿Dónde está la gente de Oruro? A ver, que levanta la manito Ahí está la gente de Oruro Eso sí La gente de Provincia Loaiza Loaiza Se está haciendo sentir ahí ese grupito Eso sí Ahí está la gente de Provincia de Roma Es padre ¿Dónde está la gente de Provincia de Roma? A ver Es así La gente de Provincia de Roma Ahí está mi compadito Álvaro Salud, salud compadre ¿Dónde está mi compadito Álvaro? A ver Eso sí Ahí está su cervecita A ver Esta canción Este tema En Primicia 2024 Esa mujer, Rony ¿Qué pasó, Maynard? No sabe lo que hace Perdónala Perdónala Carisma Eso 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 Carisma Carisma De oído Es que amas No hay más No hay más Pobrida Amor Amor de rico No puedo brindarte Porque no tengo Una riqueza Amor de pobre Si puedo ofrecerte Mi corazón Y mucho amor Amor de rico Amor de rico No puedo brindarte No puedo brindarte Porque no tengo Una riqueza Amor de pobre Si puedo ofrecerte Mi corazón Mi corazón Y mucho amor Cumbia 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 Perdónala Perdónala Ella es orgullosa Perdónala Perdónala Ella no te quiere Perdónala Debes olvidarla Perdónala, perdónala, ella es tan bonita Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Perdónala, perdónala, debes olvidarla Perdónala, perdónala, ella no te quiere Perdónala, perdónala, ella es orgullosa Perdónala, perdónala, ella es tan bonita Cumbia, 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 cumbia carisma ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, señores! A ver, el único cholero, ¿quién es? A ver, ¿hay choleros o no hay? ¿Cuántos han bailado estos carnavales con 5 o 6 cholitas a su lado? A ver, que levante la manito conscientemente ¡Eso! ¡Eso! Han bailado con 10 cholitas cada uno Con 6 Pero las comadritas tampoco se dejan ¡Eso sea! ¡Eso sea! A ver, las comadritas, las únicas choleras, ¿quiénes son? ¡Eso sea! ¡Eso sea! Quiero mandar saludos para América Producciones Internacional ¿Eso sí? ¡Eso sí! Estan filmando las cámaras, por si acaso ¡Eso sea! ¡Eso sea! ¡Es tan prohibido engañar en esta noche! ¡Está prohibidísimo! ¡Por ahí también pueden ir más allá, frescos, a besarse, de escondidas... ¡Eso oh! ¡Vuelven! ¡También luego! ¿Cuánta gente quiere bailar la cumbia, Millera? A ver, ¿dónde están los guachos, a ver? Esa sí, esta canción. Volveré, volveré por ti, mi amor. Y se la dice así. ¡Adelante, maestro! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡No! ¡Carisma y oído! ¡Desde la paz! ¡No hay más! ¡No hay más, Millera! ¡Dice! Volveré por ti, me dijo a partir Con una canción estrella para ti Y tú al mirarte sé que llorarás Pues mi corazón roció ¡Cántame, Millera, dice! ¡Y volveré! Abrazarte muy fuerte, tenerte y besarte Volveré por ti, me diré o de amor Y volveré por ti, me diré o de amor Y yo te amaré Y volveré por ti, me diré o de amor Y te amaré, y te amaré Sé que volveré, volveré por ti de amor ¡Luvia, luvia, luvia! ¡El pasito! ¡Múdete, múdete, múdete! Volveré por ti, me dejó amarte Con una canción, estreita para ti Y tú al mirarme, sé que llorarás Pues mi corazón, metió ¡Canta, múdete, múdete! Y volveré Abrazarte muy fuerte, temerte, besarte Hundirme en tu piel Y te amaré 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 Y volveré Abrazarte muy fuerte, temerte, besarte Venderme en tu piel Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Tenerte, besarte, resundirme en tu piel Me uniré en tus brazos, escupiendo un abrazo rendido de amor Y te amaré, te amaré Y volveré a abrazarte muy fuerte Tenerte, besarte, resundirme en tu piel Me uniré en tus brazos, escupiendo un abrazo rendido de amor Y te amaré, y te amaré Cumbia, cumbia, cumbia El pasito Hey, 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 hey Eso, eso, eso La cerveza, la cerveza, la cerveza se toma y se bota Hey, 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 hey Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta sin sol, la vuelta sin sol, la vuelta sin sol Tengo una herida en mi pecho que me está mapando Es una herida que sangra y acaba mi vida Mi corazón está triste desde que te fuiste Hay un vacío en mi vida, ¿por qué me haces falta? Maldita cerveza, maldita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida Mi vida sin ella no vale nada Arriba, 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 las puertas arriba Que viva, que viva Hey, 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 hey La vuelta es el sol, la vuelta es el sol, la vuelta es el sol Tengo una herida en mi pecho que me está matando Es una herida que sangra, que acaba mi vida Mi corazón está triste desde que te fuiste Hay un vacío en mi vida porque me haces falta Maldita cerveza, maldita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida Mi vida sin ella no vale nada Maldita, maldita cerveza ¿Por qué no me dejas? Maldita cerveza, maldita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida Mi vida sin ella no vale nada Cumbia, 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 cumbia cabeza Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta es el sol, la vuelta es el sol Ahora si la chica está para abajo, abajo, abajo Para abajo, 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 abajo Mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Eso sí, dale un fuerte aplauso a tu pareja que lo está haciendo muy bien Eso sí Qué bonito bailar con este hermoso público Ahí están los pasantes en el escenario Ahí está Don Pablo Loza Ahí está mi compañito Paulo La comadrita Delia Verastegui Eso sí El señor Silverio Ramos La señora Nancy Verastegui Ahí, ahí, ahí ¿Dónde están las familias Ramos? A ver, que levante la mano Ahí las familias Ramos, ¿sí o no? Tienen que ver, tienen que ver la hinchada de la familia Eso, ahí está la hinchada de la familia Ramos Eso es la hinchada de Don Silverio A ver, ¿dónde está la familia Verastegui? A ver, a ver, ¿dónde está la familia Verastegui? Ahí están los hinchas de la pasante Comadrita Nancy Eso También la comadrita Delia Verastegui Caramba Son hermanas las comadres Qué bonito Eso Qué bonito Don Pablo Loza La familia Loza Que levante la mano Eso sí, a ver, ¿dónde está la familia Loza? Allá atrás está la familia Loza Eso A ver, saluden, saluden, saluden Han llegado tarde Se durmieron Se han dormido Eso Se han quedado en la cola Se quedaron Se quedaron Ay, ay, ay América América Producciones Internacional Eso sí Los pocholos Sonido Z Eso Lo máximo Esta canción Este tema Se la dice Se le dice así Adelante maestro Mi amor Hace tiempo que estoy enamorado de ti Y con esta canción Quiero decirte Te amo Te amo ¡Tubia! 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 No viene con todo extraño, ¿dónde estará el amor de mi vida? Si fue de mí para no volver, pronto la quiero, no me acostumbraré Pronto la quiero, no me acostumbraré Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré esperando, mi amor, ¿dónde estás? Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré esperando Te seguiré llorando, mi amor ¡Esto es carisma, carajo! ¡Aita los románticos! ¡Los románticos! ¡El pasito! ¡El pas, el pas, el pas, el pas! ¡Esto es carisma! ¡Esto es carisma! No viene con todo extraño, ¿dónde estará? El amor de mi vida, se fue de mí, para no volver Pronto la quiero, pa' me acostumbrar Pronto la quiero, pa' me acostumbrar Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré llorando, mi amor, ¿dónde estás? Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré esperando, mi amor, ¿dónde estás? América, Provenciones Internacional Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré esperando, mi amor, ¿dónde estás? Los románticos Las románticas ¡Qué bonito! ¡Hey! 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 ¡Bude! ¡Qué bonito! Ahí está la familia Payuni ¿Dónde está la? La familia Payuni La familia Loaiza ¡Qué bonito! Chubia Jodina Lujo Ahí está la potencita ¡Salud! Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Fuertísimos los aplausos, señores Eso sí, Dani Por si acaso América Producciones Está transmitiendo De Zincona, de Zincona Este hermoso evento A nivel internacional, nacional ¿Sí o no? América Producciones Los que se vinieron a bailar Con la esposa, conscientemente Salude, salude Salude, salude Los que se vinieron a bailar Con la enamorada Salude, salude Ahí están las cámaras, las cámaras Salude, eso sí Los que se vinieron a bailar Con la empleada Con la amante Mejor no, salude Se va a hacer pescar Esta canción Este tema Para todos los enamorados Ay, ay, ay Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Carisma Eso Cumbia, cumbia, cumbia Un cariño en fío mío Tente la paz, no hay más, no hay más Bolivia Epa, 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 epa Cumbia, 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 cumbia Rida la paz, y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Segura cadera, segura cadera Prometido enamorarme nunca más Pero el vuelvo a caer El amor que se cruza en mi camino Lo hace más, Dios se debe sufrir Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Hey, 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 hey Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia No hace más de hacerme sufrir Me enamore, me enamore Estoy sufriendo con su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sufriendo con su amor Me enamore, me enamore Estoy sufriendo con su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sufriendo con su amor Me enamoré, me enamoré, estoy sufriendo por su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré, estoy sufriendo por su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sufriendo por su amor ¡Arriba, arriba, arriba! Las palmas de arriba, que viva, que viva! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, eh! ¡Suscríbete al favorcito! ¡Aranco, arriba, arriba! ¡Epa! 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 ¡Golete! 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 ¡Reel a working! ¡Vuelva! 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 Y la palma, y la palma, y las palmas Arriba, arriba, las palmas, arriba Arriba, arriba, eso No hay más y no habrá jamás Espa A ver, la familia Loaiza, que levante la mano A ver, ¿dónde está la familia Loaiza? Epa La familia Loaiza La familia Loaiza, ahí lo hay Allá al fondo, se han atrasado, comadre ¿Qué pasó a los compadritos, ah? La familia Verástegui, que levante la mano La familia Verástegui, ah ¿Dónde se ha ido la familia Verástegui? Eso, salud, salud La familia Nina, también, que levante la mano Eso, ¿dónde está la familia Nina? Ahí está la familia Nina La familia Mendoza, caramba ¿Hay o no hay? La familia Mendoza, ¿hay o no hay? ¿Y a poquito están llegando o bien se han ido? A ver, la familia Castañeta, que levante la mano La familia Chura, ¿dónde está la familia Chura? Eso sí, ahí están mis compadritos, mis comadritas Ahí están las cervecitas Ahí están las cervecitas La familia Chura se está haciendo sentir, ¿sí o no? Eso sí, Ronnie Eso sí No nos podemos olvidar de la familia Ramos La familia Ramos, ¿dónde está la familia Ramos? Ahí está la familia Ramos La familia Gutiérrez La familia Gutiérrez Eso sí Vamos a mandar salud a todos los compadritos, comadritas Muchísimas gracias Vamos, maestro La familia Charca ¿Dónde está la familia Charca? Epa Eso sí Este tema Para toda la gente que se va a emborrachar hoy día Salud, salud Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Carisma ¡Lumbia! 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 ¡Carisma en mi oído! Desde la paz No hay más No hay más ¡Lumbia! Joder es para laguardia Arriba 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 ¡L Madison! ¡Lpotato! Jujete 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 Ey Lej Lej Solo, sin tu amor, perdido, eterno y corto Y ahora, tu traición, las florezas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, y es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus presiones, por tus engaños Por enamorarte, por ilusionarte, de quien no te ama Me emborracharé, me emborracharé, y es mi culpa, es mi culpa Arriba la pata, arriba, 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 por tu culpa Y en viva, y en viva, por tu culpa ¡Viva, y en viva, 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 y en viva Sólo sin tu amor, perdido en el color Lloro tu traición, las prometas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, y es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus presiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de que no se ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, es mi culpa Arriba la cama Eso sí, la perriga Muy bien A pedi no arruinza, cantamos, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, es mi culpa Emborracharé, emborracharé, por... Es... Arriba la pala Arriba, 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 arriba ¡Eso, eso, eso, eso! Y la pala, y la pala, y la pala, arriba, 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 arriba ¡Eso, eso, eso! Y no habrá nada ¡Epa! ¡Salud, salud, compadritos! Hay que servirse, hay que chayarse hoy día, ¿sí? Eso sí, hay que brindar, hay que chayar y hay que tomar Eso sí, a ver, ¿hay solteras esta noche o no hay solteras? Tienen que ver las solteras Las solteritas sin compromiso, ¿ah? Eso es cierto Eso, ahí está Solteritas sin anillo, por si acaso ¿Qué vamos a hacer con el anillo? ¡Sí o no! Queremos saludar a los bloques ¡Dale, maestro! ¿Dónde están las mandonas? Javier Álvarez 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 Esto sí, aquí nos dicen Por si acaso, ayer estuvimos Al lado de... ¿cómo se llama? El Javier Álvarez Eso En ese pueblo mandaban las mujeres Eso es comprobado Queremos saber hoy quiénes mandan Las mujeres o los varones A ver, dicen que son las mandonas Hay que comprobar, Ronnie A ver, un grito fuerte las mandonas a la cuenta de tres A la una, a las dos Y a las tres Más o menos, más o menos Parece que ya no pueden No hay mandonas A ver, los hombres Un silbido fuerte, no me hagan decepcionar, por favor El silbido fuerte de los varones Una a cero Vamos a volver a preguntar más datos Por el momento están ganando los varones ¡Qué bonito! ¡Eso sí! Esta canción es de tema Higuita Hijito Hijito Lo no hay más Higuita Y hola Higuita Higuita También te digo, eres tú mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mí, vivas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, hijito mío, pedacito de mí, así mi amor, retojiste de mí Mata la palma, arriba, 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 la palma cada uno, que viva, que viva Múbrete, 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 arriba la palma Y vuelva, y vuelva, y vuelva, vuelva, vuelva Si te va a caer, si te va a caer, el pasito Baila, 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 búdete, así, así, así ¡Qué bonito! Y hacia el mundo, y reciente angelita A darte vida, a darte alegría También te digo, eres tú mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Dijito mío, pedacito de mí Y vas mi sangre, también mi nombre Dijito mío, pedacito de mí Así te amo, retoñito de mí Y vas las palmas arriba, arriba Arriba, arriba Y vas las palmas arriba, mira lo que sigue Dijito mío, pedacito de mí Y vas mi sangre, también mi nombre Dijito mío, pedacito de mí Así te amo, retoñito de mí Eso Eso Esto es Carisma, carajo Hey, 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 hey El vasito Baila, 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 baila tu vete Así, así, así Señor Cantinero, buen bar de cerveza por favor, carisma Carisma en mi oído Desde la paz, no hay más, no hay más, muy bien, que ríe a la palma Yo no puedo entender por qué estoy solo Refugio de la copa de cerveza, es la copa que yo borra en mi mesa Y hoy ahora no voy a dejar de llorar Lloraré tomando cerveza, refugio en ella tengo yo Síndrame una compañera, el resto nada me importa Lloraré un par de cerveza, refugio en ella tengo yo Síndrame una compañera, el resto nada me importa Arriba, 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 ahí Solar, cuasta arriba Quien viva, quien viva Lloraré, ey, 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 ey Tarife, harita, cruz Guiala, y vuelva, y vuelva, y vuelva, vuelva Cintura, cadera, cintura, cadera, el pasito Baila, 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 búlmete Así, así, así que oigo Yo no puedo entender por qué estoy solo Revolta de la copa de cerveza Es la copa que llora en mi besa Yo llorando junto a mi llora Yo lloraré de la copa de cerveza Returgo en ella que coño Sírvame una compañera El resto cada me importa Lloraré un par de cerveza Returgo en ella que coño Sírvame una compañera El resto cada me importa Lloraré, 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 lloraré Lloraré tomando cerveza Lloraré tomando cerveza Returgo en ella que coño Sírvame una compañera El resto cada me importa El resto cada me importa Lloraré un par de cervezas Returgo en ella que coño Sírvame una compañera El resto cada me importa Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera, el pasito Baila, 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 baila muy bien Así, 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 ¡qué bonita! ¡Eh! La novia, la novia, la media, la novia, carisma Es tu escalista, carajo Es tu escalista, carajo Es su escalista, rata, rata Múbete, múbete, múbete Rájate, ¡eh! Eso, 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 eso Múbete, múbete, múbete Y se rezará a Dios, al irme sea yo fui Y en el altar mayor, a los novios y a mí La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa no me hacía Arriba, 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 arriba la maldita Y se rezará a Dios, al irme sea yo fui Y en el altar mayor, a los novios y a mí La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa no me hacía Arriba, 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 arriba la maldita Ven, 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 ven Eso, 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 eso Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva ¡Eso! 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 Y se rezará a Dios, al irme sea yo fui Y en el altar mayor, a los novios y a mí La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa no me hacía ¡Eso! 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 ¡Carisma! ¡Gruña, gruña, gruña! ¡Oh! ¡Esto es carisma, carajo! ¡Rájate! ¡Riliso, iliso! ¡Riliso, iliso! ¡Riliso! ¡Riliso, iliso! ¡Riliso, iliso! ¡Riliso, iliso, iliso! Quiero regalarte ese anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves sobre tu mano como prueba de mi amor Quiero regalarte ese anillito que lo hice con amor Quiero que la nieve se abren tu mano, que la prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti ¡Verdan las palmas, las palmas! Arriba, 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 más arriba, que es viva, que es viva ¡Nada de él! ¡Ey, so, y so, y so! ¡Muy, múmete, 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 múmete! ¡Río las palmas! ¡Y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba! ¡Muy, múmete, múmete! No me pierdas nunca este anillito, que lo hice con amor Quiero que la nieve se abren tu mano, como prueba de mi amor No me pierdas nunca este anillito, que lo hice con amor Quiero que la nieve se abren tu mano, como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción ¡Río, río, 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 río! ¡Múmete, múmete, múmete! ¡Y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba! ¡Río, río, 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 r Y mueva, y mueva, y mueva, y mueva, mueva Muchísima voz, carisma Fuerte, 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 fuertísimo señor Señor Alicet, caramba, que bonito Eso, señor Alicet Conde Que bonito, la gente de Achacachi La gente de Provisa Omasuyos Eso sí, caramba Queremos dar saludos a don Pablo Loza A la señora Delia Berastegui Al señor Silverio Ramos A la señora Nancy Berastegui Son los pasantes 2024 Esta hermosa gestión Gran comparsa de chutas choleros de la zona de Arasaya Y sus lindas cholitas tóxicas Mandonas de Achacachi Eso sí Eso sí Pero acuérdense Los hombres estamos ganando 1 a 0 Señor Alicet Quinta Sí Señor Alicet Quinta Don Guarriño Mercedes ¿Sí o no? Familia Loiza Familia Álvarez ¿Dónde está la familia Álvarez? Familia Álvarez desde Santa Cruz Eso Señora Alicet Quinta Muchas felicidades Los presidentes de Brasil ¿Dónde están los presidentes de Brasil? Un saludo para Provincia Roma Biluyu Para Álvaro Mamani Ahí está Alvarito Mamani La familia Mamani Eso sí La gente de Santa Cruz La gente de Santa Cruz El aire El aire pues Está haciendo frío Eso Con el calor de Carisma No se siente ¿no? Eso sí Calorcito a Eso sí A 30 grados estamos Enseguida se van a secar El saquito Con ustedes Los señores autoridades ¿Dónde están los señores autoridades de Achaqueti? Eso sí Con Guarriño para ellos también Así se pasa fiesta carajo Con Carisma No hay más No hay más No hay más El pasito Mube la cadera Mube la cintura Mube la cadera Mube la cintura Cadera, cintura, cadera Y aún así paseando Así para quedarte Te amo demasiado Así para adorarte Tal vez diez mil años Ya puedan olvidarte Tal vez diez mil años Ya puedan olvidar Lluvia Arriba 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 Las papas arriba Y en viva Y en viva El pasito Y en viva Y en viva Y en viva Y en viva Mueva Mueva Beso, beso, beso Ahora sí Pasito Mube la cadera Mube la cintura Mube la cadera Mube la cintura 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 diez mil años, mi alma de quererte, tal vez diez mil años, mi alma de quererte, tal vez el amor, pero si mil años viviera, mil años te amaría, ya. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Aleza! ¡Chombia! Invuevo, min prueba, mi prueba, mi prueba, muestra. Escucho, se conexió el actito. Mueve la cadena, mueve la cintura, mueve la cadena, mueve la cintura. Padeciendo la cadena Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si yo vivo mil años Mil años para amarte Si mil años viniera Mil años que quisiera Esto es cariño carajo Múmete, 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 múmete Arriba la bomba Y mueva, y mueva Y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera El vasito, múmela, cadera Múmela, cintura, múmela, cintura Cadera, cintura, cadera Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Si mil años viviera Dile a tu esposa Mil años te amaría, mi amor Qué bonito Así de romántico le has conocido Así tienes que terminar Tienes que florearle ¿Qué vas a hacer? Bromita, bromita, compadre, comadrita A ver, la gente de Santa Cruz Que levante la mano A ver, ¿dónde está la gente de Santa Cruz? Ahí están los compadritos El hay, fue El hay, el hay Confirmado, Ronnie Eso sí Nos dice que nos vamos a Santa Cruz Nos vamos a Santa Cruz, compadre Solamente tienen que agendar fecha y hora Nada más Eso sí Por si acaso ya está cancelado 50%, ¿eh? Eso es cierto Eso, caramba Por si acaso Esto es carisma, señores No se equivoquen No se equivoquen Es carisma, Wilson Carisma Desde la paz No hay más Eso sí Hay otros grupitos Que nos están queriendo imitar Eso es cierto Hasta el leva Nos están queriendo quitar, Wilson Hay otros grupitos Amame Deséame Caríciame Caríciame No sé No sé No sé, no sé, no Y vida de grupos Eso Único Y dueño Y director De este grupo Rony Golke Contratos directos Con su persona No hay promotores Nada Nada, señor Eso sí Se bajita total Con Rony Golke Garisma 100% Original Originalmente El tema es No hay más No hay más No hay más No hay vida Rony Estoy viendo Algunos cuernos Allá abajo Eso sí ¿Por qué será Los compadres Las comadres Les está creciendo algo ¿Qué pasó con los cuernos? Con esta canción Les voy a decir La gente de Argentina Que levante la mano A ver ¿Dónde están los residentes De Argentina? A ver Ahí está Ahí está La gente de Argentina La gente de Brasil La gente de Brasil A ver Que levante la manito Eso Eso sí Caramba Ahí está La gente de Argentina Se está haciendo sentir ¿Qué ha pasado? A ver Tenemos Dice Rony Gente conocida La comadre Gente de Chacaltaya La gente de Chacaltaya A ver Ahí está La gente de Chacaltaya Eso Hay compadritos Que estamos reconociendo Hay caritas conocidas Eso Eso es cierto Rony Esto es que suena Así Adelante maestro Los cuernos Los cuernos Los cuernos Que tú me dejaste Eso Carisma Eso Chacaltaya Cumbia Chacaltaya Dice Que te capas No hay más No hay más Bonilla ¡Epa! 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 ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Viva, viva, viva! ¡La mano por allá! ¡La mano por aquí! ¡La mano por allá! ¡Y eso! Hoy, hoy se ha mentirado De los cuerpos que tú me ponías a vivir Mentirado Lo sé todo Ya, ya, lo presentía Y es que tú cabrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidar ¡Rubia! 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 ¡ 這個 carisma! ¡Epa! ¡Rubia! ¡Rubia! Y mueva, mueva La mano por aquí, la mano por allá La mano por aquí, la mano por allá Me fue Dice Ay, ay, ya me he enterado De los perros que tú no podías haberme enterado Lo siento Y ya lo resentía Y es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidar Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidar Lloraré por ti Lo sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré Lo sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidar Lloraré por ti Lloraré por ti Lloraré por ti Yo quiero olvidar Lloraré por ti Un pasito por aquí Por aquí Un pasito por allá Por allá Un pasito por aquí Por aquí Si contigo es amor, me corto la espera Pero si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo no he vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quedes de casa, dime que te va aiarlo Si nada te ha faltado, dime, dime por qué te respaltea Ruvia, 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 Ruvia te respalte Ruvia, 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 Ruvia Que te dejó las palmas Ing-san, 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 Ing-san Bailando, bailando, bailando Vuelve ya, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, brazos arriba Si no te vas amor, me corto las vellas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marcharte Tanto existe en irte, pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena Tanto existe en irte, pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena Tanto existe en irte, ahora vete Tanto existe en irte, pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena Tanto existe en irte, pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena O sea, ahora ya me das Bengal Y antes tú valías la pena, ahí te da para No hay más, no hay más ¡Oiga! Se aderran las palmas arriba ¡Rimpa! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! Las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba, los brazos arriba ¡Ey! 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 Porque el destino es una sola Tarde o temprano llega Ni tu dinero ni fortuna Que salva que te toca Porque soñaste con esta vida Soy alguien importante Por eso, amigo, nadie sabe Para quién uno trabaja Si tienes platita Si tienes platita, gástate, no seas duro Cosas de la vida Sírvete, báilate Que la vida Que la vida es una salida Porque nada llevarás cuando te moriré Que la vida es una salida Porque nada llevarás cuando te moriré Con la palma, con la palma Arriba, 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 arriba Sanchero con las palmas arriba, arriba, arriba La palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba ¡Hey! 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 Porque el destino es una zona, tarde hasta la morienda Ni tu dinero ni fortuna, me salva si te pongas Porque sueñaste con esta huida, ser alguien importante Por eso en vivo nadie sabe, para quién te lo trabajas Si tienes plantita, gástate, no seas duro No seas duro, gózate la vida, sírvete, báilate Que la vida es una salvedad, porque nada llevarás cuando te mueres Que la vida es una salvedad, porque nada llevarás cuando te mueres Esta vida, esta vida es una sola, hay que vivir a disfrutarla a cada momento Por eso compadre, si tienes plantita, sírvete, báilate, gózate Si tienes plantita, gástate, no seas duro Gózate la vida, sírvete, báilate Que la vida es una salvedad, porque nada llevarás cuando te mueres Que la vida es una salvedad, porque nada llevarás cuando te mueres ¡Lluvia! ¡Eso! ¡Esto es cariño, carajo! ¡Eso! 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 ¡ ¡Muy ahora! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Qué bonito, Rony! ¡Mandamos saludos! ¡Ay, ay, ay! Quiero mandar saludos a mi compadrito, pasante, Pablo Loza Yercas. Muchísimas gracias, compadrito. A mi compadrita, Delia Velázquez y Nina. ¡Eso sí! ¡Los mocholos! Mi otro compadrito, ¿dónde está mi compadrito, Silberio Damos? Gracias, compadritas, damas. Comadrita, Nancy, Verástegui. Muchísimas gracias, compadre. Ahí están los compadres. ¿Dónde está el bloque, pocholos? ¿Dónde está, Dallia Velázquez? Las hermanas Verástegui. La familia, ¿dónde está la familia Loza? ¡La familia Loza, que levante la mano! La familia Samos. ¡Eso! ¡Ay, familia Samos, sí o no! A ver, que levante la manito. ¡Epa! ¡Que levante la mano arriba, la familia Ramos! ¡Eso, la familia Verástegui! ¡Eso sí! ¿Qué familia es? ¿Dónde está la familia Verástegui? A ver, que levante la manito. ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Hay o no hay! ¡Tiene que ver, tiene que ver! ¡Hay las tomaditas, la familia Verástegui! ¡Eso sí! ¡Familia Lipa! ¡Epa! ¡Familia Lipa! ¡La familia Lipa, que levante la mano! ¡Familia Álvarez! ¡Eso sí! ¡Dónde está la familia Álvarez! ¡Familia Loza! ¡Familia Álvarez! ¡Eso sí! ¡Familia Álvarez! 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 Cerroza, 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 carifas Esos Carifas, carifas, carifas Este en la paz, no imas, no imas, Bolivia ¡Hey, hey, hey, hey! Besos Ya la voz No me dejas hablar con nadie No siempre tan celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada Para la paz, para la paz Arriba, 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 más arriba Y en viva, y en viva Eso Ey, 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 ey Eso Y viva, y viva, y viva, viva, viva No me dejas hablar con nadie Tú siempre estás celosa Las chicas son mis amigas Amigas, mirarás más Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Tú, mi amor ¿Por qué? ¿Por qué eres tan celosa? Celosídate, mi amor ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Júbete, júbete, júbete! Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa ¡Eres tú, mi amor! ¡Eres tú! Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, 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 Cumbia Cumbia, 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 Cumbia Cumbia, 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 Cumbia 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 Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, cumbia es cariño La familia Raisa Hey, 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 hey Fugit, 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 fugit Rifa, 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 rifa Vamos bailando, bailando, bailando Y me da, me da Hey, 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 hey Hey, hey, hey Y las palmas, y las palmas, arriba Arriba, las palmas, arriba Arriba, arriba Arriba Y ahora Epa Familia Álvarez ¿Dónde está la familia Álvarez? Ay, ay, ay Familia Lipa Familia Loisa Familia Quispe La familia Pañuni ¿Dónde está la familia Pañuni? Eso sí Eso, allá está la familia Pañuni Provincia de Roma Eso sí, salud, salud, salud Familia Loza Eso La familia Huanca, que levante la mano A ver, que levante la manito, eso sí Epa, qué manito Eso Eso El único cervecero ¿Quién es? A ver, dónde están los cerveceros Todos son cerveceros Conscientemente Eso Esta noche todos son cerveceros Eso Cervecero La única cervecera ¿Quién es? Hay o no hay Hay o no hay Ahí están Eso, ahí está la única cervecera Salud, salud Eso ¿Qué pasó con la familia Loaiza? Ya no hay cerveza ¿Qué pasó con la cervecita? Hay que comprar cervecita Hay que comprar, compadre Un saludo Para la policía boliviana Los Quispes Y los Mamaris Eso Juan Villa Álvarez ¿Dónde están los Juan Villa Álvarez? Epa Ahí está La familia Quispe Epa Esta canción Este tema Estoy buscando a una chica A ver, dónde está la chica Una solterita aquí en Achacachi Ahí están las solteritas Que nadie la ha besado Eso sea Eso Yo quiero ser primero en su corazón Eso Eso marito Carisma ¡Multia! Cumbia 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 Cadiz Cumbia Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me reí, me sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba Y mueva, mueva, mueva Y la boca se arriba, y la boca se arriba Y la boca se arriba, y la boca se arriba Múvete, múvete, múvete Múvete, múvete Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me reí, me sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba Que viven los pasantes arriba, arriba Que nadie la ha besado Lo quiero ser el primero en su corazón Como sea, lo quiero ser super Cumbia, cumbia, cumbia Búmbia Búmbia, búmbia Búmbia, búmbia Búmbia, búmbia Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta Y la palma, y la palma, y las palmas Arriba, arriba, las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y no habrá, jamás Epa, ¿dónde están los solteritos de moda? El único soltero, ¿quién es? A ver, Cristian, ¿dónde están los solteritos? Es así, ahí está el compadrito, soltero número uno Solteros Es así, qué bonito Solteras Ay, ay, ay ¿Hay solteras o no hay solteras? Tiene que ver las solteritas, sí o sí, tiene que ver las solteras Aquí hay una solterita, qué bonito Una soltera Para Ronnie Epa, dos solteras para Ronnie Dos solteras Tal vez tres A veces cuatro Con este hermoso público da ganas de quedarse hasta las dos de la mañana Hasta las tres de la mañana Hasta las cuatro de la mañana Hasta las cinco de la mañana No se diga más, nos vamos a la casa de los pasantes Nos vamos a la sala, compadre Eso es Ronnie, eso es cierto A compartir A sacarnos unas fotitos Eso Una pasillita Ay, 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 sería bonito Qué bonito, caramba Eso, gracias, compadrito La familia Lipa Esa sí ¿Dónde está la familia Lipa? La familia Loiza La familia Loiza ¿Dónde está la familia Loiza? Esa sí, eso La familia Álvarez Epa La familia Álvarez, ¿dónde está? La familia Álvarez ¿Dónde está la familia Álvarez? No, no, niña, solo ¿Qué te ha sido? Este tema Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Carisma 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 Es de la paz No hay más No hay más Morirá El pasito Lipa 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 Bailando 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 Y mueva Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí Que no, que no Que no Anda, decídete de una vez Sí, sí, sí Oh, no, no Anda, decídete No dudes más Sí, sí, sí Oh, no, no Quieres que fue una ilusión Para mi corazón Amarte fue una decepción Mataste mi corazón Todavía te vas a negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía te vas a negar Y ahora me dices Todo Estoy seguro No tienes algo Por eso me dices Sí, sí, sí Seguro estoy Que ya no me dio Por eso me dices No, no, no Eso es carista, carajo No siempre es carista, carajo Múmete, múmete, múmete El pasino Si, 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 si Si, si, si No, no, no Si, si, si No, no, no Múmete, múmete, múmete Cúlul Quererte fue una ilusión para mi corazón Amarte fue una desierto, mataste mi corazón Todavía te vas a negar, si me decías sí, sí, sí Todavía te vas a negar, y ahora me dices no, no Estoy seguro que eres algo, por eso le dices sí, sí, sí Seguro estoy que ya no deje, por eso me dices no, no Másame, fíjate una vez, que sí, que sí Que sí, que sí, que no, no Todavía te vas a negar, si me decías sí, sí, sí Todavía te vas a negar, y ahora me dices no, no Estoy seguro que eres algo, por eso le dices sí, sí, sí Seguro estoy que ya no deje, por eso me dices no, no Eso Cumbia, cumbia, cumbia Elpa, simpa Múvete, 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 arriba la palma Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no, no, no Sí, que sí, que no, que no Sí, 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 sí Está prohibido que falte la cerveza. Está prohibidísimo que falte la cerveza, maestro. Tiene que llover la cerveza, Ronnie. Claro que sí. Por si acaso, varón que no tenga una mano en la cerveza. ¿Qué pasa? Es mantenido. Super mantenido. Mujer que no tenga una cerveza en la mano. ¿Qué pasó, maestro? No lleva ropa interior. Eso. Bromita, bromita, compadre, comadre. Ustedes tienen todo completo. Descalcamos. Eso sí. Señores, no se equivoquen. Hay otros grupitos que nos están queriendo truchear. Eso sí. Esto es carisma. El original. La gente de Omasuyos, la gente de Camacho, la gente de Bolivia. Esto es carisma. No hay más. Seguro de micro. Un show especial para la familia Loza. ¿Dónde está la familia Loza? Que levanten la mano la familia Loza. Ahí la familia Loza. De Bolivia para Argentina. Epa. Eso sí. Departes del señor pasante. Eso sí. De Pablo, epa. Ahí está mi comienzo, Pablo. Esta canción. Este tema. Nunca pensé. Enamorarme así de ti. Ay, ay, ay. Carisma. Muy bien. No hay más. ¡Cubia! ¡Cubia! ¡Sóltame con las palmas arriba! ¡Ripa! 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 Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé llorar así Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Díselo Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Díselo Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Yo pensé Enamorarme así de ti Solo de ti Esto es carisma, carajo Ay, 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 ay No puedo creer, no, nunca pensé llorar así Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay ay ay, me duele el corazón 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 No puedo creer, enamorarme así de ti Me duele el corazón Ay ay ay, 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 me duele el corazón Estas haciendo limpa, 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 limpa Múmete, múmete, múmete Arriba las palmas Y la palma, y la palma, y las palmas Arriba, arriba, las palmas, arriba Arriba, arriba, las palmas Y no habrá, nada más ¡Qué pan! ¡Qué bonito! Con esta canción están llorando bastante gente Están llorando hasta el cielo Pero esta es una bendición Por si acaso, cuando la gente, los pasantes Los novios pasan fiesta con carisma ¡Ay, ay, ay! ¡Es augurio! ¡Es fuerte! ¡No es raro! Todos los fraternos, los pasantes ¡Ay, todos los pasantes, mi compañito! Este año van a aparecer con cinco Hilux Con cinco casas Con cinco terrenos ¡Caramba, qué bonito! Ese es pasar con carisma, señores ¡Eso sí es!